Y hablando de jirafas, sin prismáticos ni hostias. Amor, ¿tú qué es su loga? ¿Esos son huevos? No, es del ombligo. ¿Ah? No sé, ¿cómo está ahí colgón? No. Mírala, qué feliz comiendo ella. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Amor, ¿es tu hermana? ¿Cómo? Qué guay, espectacular. Es que no solo le llegaremos a las patas. No creo que sea buena idea. ¡No te vayas! ¿Sabrías decir? Mira cómo se mueve. Esos son huevos. Coño, qué huevos tiene. Sí, lo he visto, lo he visto. Están grabados. Eso es. Es un machote. Un jirafito. Qué huevazos. Qué huevazos. Sí. Un jirafito. Un jirafito.